Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew PES y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre PES 2021 Season Update. Y ahora sí que puedo decir que Konami lo reveló todo. Triler, nuevas características, versiones, precios, licencias, todo, absolutamente todo. Por fin han pasado 84 años. Pero antes de comenzar recuerden todos apoyar a este vídeo con su like y su suscripción al canal para más contenido así. También leen el comentario que les estaré dejando como fijado por el sorteo vigente que hay y los beneficios interesantes para todos ustedes. Bueno, primero iniciaremos analizando segundo a segundo el trailer que publicó en su canal de YouTube. El cual al igual que el que posteó ayer el trailer de PES 2022 nos muestra muchísimas características importantes del juego en muchos aspectos. Y empezamos. Primero nos muestra el logo de PES con la temática de los 25 años que cumple de aniversario con este título. Junto con su lema estandarte de PES is ours, el campo es nuestro. Y ya la interfaz circular a los costados predominando el verde aguamarina ya se hace notar. De ahí nos muestra como una entrevista que le han hecho a Messi sobre el gol tan recordado que le hizo a Getafe. Ese que se llevó a Raimundo y todo el mundo como Maradona en el mundial. Y pues esta intro la realizan porque tendremos en Mindloop la tarjeta de este icónico momento. Tendríamos a Messi en esta sección de las leyendas, en su versión joven de cabello largo. Entre los jugadores que podemos obtener en ese modo insignia de PES online, no Mindloop. Y posteriormente también en los modos offline. Muy bacán la verdad, esto se lo pedía a mucha gente de la comunidad. Y quería que Konami aproveche el partner del Fútbol de Barcelona para traer una versión joven de Lionel Messi. Y al fin lo hará en esta Season Update. Continúa con otros ejemplos de iconic moments de leyendas como David Beckham, Dennis Bergkamp, Oliver Kahn. Y nos sorprende nuevamente con algo que también se pedía muchísimo. A Ronaldo, leyenda entre muchas comillas. En la misma tónica aprovechar el partnership con Juventus. Traerán este momento icónico, aunque lo personal me hubiera gustado que haya sido una fecha de muchos años atrás. En esta ocasión lo han hecho del año 2019 nomás, de hace un año nomás. Cuando hizo el hat-trick ante Atlético de Madrid en Champions. Pero bueno, si tiene otro look, el peinado es diferente al menos. Y de ahí ya muestran jugadas varias de sus partners. De Juventus, de Bayern, de Manchester United, de Barcelona. Luciendo sus nuevos uniformes de la siguiente temporada. Y revelan los tres nuevos directores técnicos leyendas que incluirán en esta ocasión a la Liga Master. En primer lugar, Pep Guardiola. Tendremos la figura de Pep en su versión más joven cuando lucía más cabello del actual. Frank Lampard, súper bacán. Este sí me parece que lo han hecho tal como está ahora. Y Ryan Jitz. Todas personalidades que verdaderamente son directores técnicos. Todos relacionados a la Premier League. Cabe destacar algo curioso que me saltó a la vista, era decirlo. Más jugadas y jugadas de partners. En esta ocasión entra también en escena, aparte de los cuatro mencionados anteriormente, el Arsenal. Destacamos el nuevo look que han realizado de Antoine Riesman. Ya con su cabello largo tirado hacia atrás. Y con él empiezan mostrando nuevas celebraciones. Esta es nueva, ¿no? La del confeti allí. Luego la casete, Dybala, Rashford y el Bayern. Y los tres DTs leyendas nuevos. Pequeña pausa del trailer para incluir a Messi. Un relato español narrando una de sus jugadas. Las celebraciones de todos los equipos partners. Y finalizan nuevamente con Messi. Último vistazo a su dorsal, luciendo el nuevo uniforme. Fecha de salida, 15 de septiembre. La misma fecha que les había anunciado aquí la otra vez. Porque se había filtrado. Y tendremos como portada a tres Lionel Messi. En tres diferentes épocas. El presente. La época de cuando jugó contra el Getafe. Y otra más que seguramente es un guiño que están lanzando. Porque posteriormente traerán otra versión del aro argentino en algún momento, ¿no? De la temporada. Finalizando con el trailer. Les voy a mostrar las versiones que están disponibles para comprar de PES 2020. Primero, con las digitales. Tiene la versión estándar. Que es la normalita. Y han hecho una versión de Club Edition. O sea, de diferentes partners. Dependiendo de cuál sea tu equipo favorito entre estos cinco. Ya sea Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester, Arsenal. Podrías tener una versión del juego especial. Relacionada con ese Club. Claro que varía aquí un poco el precio. Por ejemplo, la estándar. Que es la normal. Mal si vale 30 dólares. Pero la de Club Edition vale 35. Tampoco no es mucho. Y una cosa muy importante. Es que si tú compras teniendo el PES 2020. Desde el mismo PES 2020. Este PES 2021 Season Update. Tendrás un 20% de descuento. La verdad es que está muy bien el precio. Cierto, lo dije el precio. Y no le puse tanta importancia. Ya tenemos precio. 30 dólares. Va a valer la mitad del juego anterior. Va a valer la mitad. La verdad, a mí me parece súper bien. Para lo que está trayendo. Sus nuevas cosas son más cosas de lo que yo pensaba en una primera instancia. Recordar que yo ya hice siete cosas que iba a traer este PES 2020 Season Update. Que sí las va a traer. Pero no tomé en cuenta muchas cosas que ya acabé de nombrar. Como las nuevas leyendas. Eso no había tomado en cuenta. Te dejo el video de las siete nuevas cosas aquí abajo. Para que te enteres de ellas. Ya que no las voy a nombrar aquí. Entonces eso, bacán muchachos. Está bacán el precio. 30 dólares. 35 de Club Edition. Y aparte tendrás un descuento si lo compras desde el mismo PES 2020. Te va a costar mucho menos. Está bacán. Y obviamente va a salir una versión física. Ya se oficializó. Para los que me decían. No, no se sabe si versión física. Sí. Obviamente iba a haber versión física. Ya se lo había anunciado hace más de un mes muchachos. Y afortunadamente Konami ya lo confirmó. Ahora vamos con las características. Antes de mencionar específicamente qué trae cada una de esas versiones. Porque solo las nombré. No dije qué específicamente trae. A diferencia de una de la otra. Pero eso después. Lo más importante es ver qué hay en este PES 2021. En esta página primero te indican eso de las 5 versiones que ya te había nombrado. De los 5 equipos Partner. Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester United y Arsenal. Luego nos mencionan lo del bonus de veterano ya en un mayor detalle. ¿En qué consiste? Nos brindarán agentes de Iconic Moments. Para nosotros obtener leyendas de estos momentos icónicos. Dependiendo de las leyendas que nosotros hayamos tenido conseguido en este PES 2020. En el presente PES 2020. Por ejemplo. Si tú conseguiste de 1 a 3 jugadores leyendas o Iconic Moments. Pues te van a dar un agente especial. Si conseguiste de 4 a 6 te van a dar 2. Si conseguiste de 7 a 9 leyendas te van a dar 3. Si conseguiste de 10 a 12 te van a dar 4. Si conseguiste más de 3 te van a dar 5. Y ya se entendió el mensaje. También aparte de los partidos que tú hagas en Match Day. Si has hecho de 5 a 29 partidos te van a dar un jugador destacado. Un agente especial. Para obtener un jugador bola negra obviamente. Si jugaste de 30 a 99 partidos en Match Day te van a dar 2 de esos agentes. Y jugaste más de 100 partidos te van a dar 3 de esos agentes. La verdad que está muy regalón Konami. Está muy bien eso incentivando el juego de Match Day. Y también premiándose y obtiviste esas leyendas. Claro que para los que utilizaron Magic Loot Coins. Compraron monedas. Pues tendrán más leyendas en este PES 2021 de recompensa. Ya que de por sí tienen más en PES 2020. Continúa mostrando los 3 nuevos gerentes legendarios. Los nuevos 3 directores técnicos de la Liga Master. Frank Lampard, Pet Guardiola y Ryan Yeats. Allí con sus postales bien backgang. Y ya nos vamos al gameplay. Que básicamente es el mismo gameplay. Tenemos 3 postales aquí. De Barcelona, del Manchester, de la Juve. Y de 2 selecciones de la UEFA, Euro España y Bélgica. Luego también te hablan de la Liga Master. Pero básicamente es el mismo. Lo que rescataría son las postales de la Liga Master. Que nos muestra al Bayern Múnich. Ya con el túnel de vestuario mejorado. Esta escena en realidad no estaba en PES 2020 al parecer. Cuando juguemos en Allianz Arena notaremos este cambio. También vemos aquí Juve y Bayern. Con el nuevo fichaje también cabe decirlo. Sané que esperemos un scan de él. Para tener una mejor cara de la que por sí ya tiene PES 2020. Continúa explicando lo de Match Day. Que ya lo sabemos de sobra que es Match Day. Siempre hay eventos semanales de un partido en específico. Y termina con el aspecto visual destacando el modelado 3D de los jugadores. Que continúa. Es el mismo. No es que lo haya mejorado en sí. No es que haya actualizado los scans. Pero lo que destaco de las postales que están en este apartado. Es a Andrés Iniesta. Como ya les había dicho en las licencias ganadas de PES 2021. Les dije que iba a estar esta AFC Champions League. Trayendo consigo la licencia de los equipos que la jueguen. Obviamente Vizel Cup es uno de los equipos que la juega. Y Andrés Iniesta tendremos su cara escaneada de vuelta en el juego. Porque ya la teníamos escaneada en una primera instancia anteriormente. Porque jugaba en el Fútbol Club Barcelona. Y bien muchachos. Quiero finalizar con las versiones del PES 2020. El tema de las licencias lo voy a dejar para otro video. Porque se me está haciendo full largo. Me duraría 20 minutos. Entonces dejaré las licencias que se ganaron. Y perdieron de PES 2021 para el siguiente video. Estén muy atentos a ese video. Porque se han perdido algunas licencias. Tengo que decirlo. Ya se los adelanto. Ya se las voy a explicar en el próximo video. Y también veremos las que mantenemos. O si han ganado alguna. Ya lo van a ver. Estén atentos al canal. Pero terminemos con esto de las versiones. Recordar que tenemos la Tlook Edition. Que vale 35 dólares. Y ustedes pueden escoger el equipo que prefieran. Para tener más contenido de ese Tlook. En el mismo PES 2020. Si compras el de Barcelona. Te van a dar ya a la versión icónica de Lionel Messi. La de Getafe. Aparte te dan toda la plantilla de My Tlook. El director técnico. Un kit retro. Un original diseño para el menú principal. Un tema. Un tema para tu PlayStation 4. Y un avatar. Y tres boletos de renovación de contrato. Por 30 semanas. O sea que. Casi todo el año. Te van a dar tres boletos de contrato. Muy bacán. Y también te van a dar. Un agente premium de bola negra. Por 30 semanas. O sea. Como medio año. Te van a regalar una bola negra. La verdad. Que está bien. Está bien. Así mismo. Dependiendo del equipo. Cambia la cosa. Pero básicamente. Son los mismos temas. Te dan un iconic moment. Te dan su kit retro del equipo. Un original diseño. Su plantilla. Su técnico. Un tema especial para su PlayStation 4. Y los boletos de contrato. Y la gente se mantiene. ¿Verdad? De los cinco. Para no nombrarlos todos. Destaco el Arsenal. Que ya se nota un poquito más el cambio. En el diseño del menú principal. Porque ya es todo rojo. Y yo lo veo muy diferente. A la final es lo mismo. Pero yo lo noto diferente. Y aparte. Todas estas cinco versiones. De los cinco equipos. Te viene con el Messi cedido. Con el tema de PlayStation 4. De Lionel Messi. De P 2021 Season Update. Y el bonus veterano. Dependiendo de lo que hayas hecho. La anterior temporada. La versión estándar. Que es la que cuesta 30 dólares. Solamente te viene con lo oro. Con los boletos. Por 10 semanas. Al igual que la gente de Bola Negra. Por 10 semanas. 2.000 Might Loot Coins. Y lo mismo de Messi. Que te dije. El bonus veterano. Y la versión física. Que ya les dije. Que está confirmadísima. Desde siempre. Exactamente igual. Esto es por la preventa. Para los que compren el juego. Después de que ya haya salido del mercado. Obviamente no tendrían. Estas recompensas. Puede que tengan unas cuantas. Pero no todas. Y bien muchachos. Eso es todo lo que les quería comentar. El día de hoy. La verdad es que me sorprendió. Que hayan lanzado. Dos trailers seguiditos. P 2020 PlayStation 5. Los lanzaron inteligentemente. Para apaciguar las aguas. Para que vean. Que en verdad. Que estaban trabajando. En algo mucho más grande. Ya que esta Season Update. Si tiene sus características. Pero recordemos. Que básicamente. Es el mismo juego. Te metieron versiones. De leyendas nuevas. Te metieron directores técnicos. Leyendas. Pero lo demás. En sí. Aparte de la interfaz. No cambia en nada muchachos. Solo te utiliza. Los fichajes. Los uniformes. Y ya. Pendiente el video. De las licencias de mañana. Que te voy a informar. Absolutamente. Todo lo que se perdió. Todo lo que se mantuvo. Y todo lo que se ganó. Y listo. No se olviden de su like. Su suscripción. En el canal. Para más contenido. Así. Checar el comentario. Fijado por la información. Que les dije. Y nos vemos. En la próxima amigos. Pasen bien. Saludos.